El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió a través de sus redes sociales unas fotografías donde se le ve trabajando en los pasillos de Palacio Nacional, pero dichas imágenes fueron capturadas de manera infraganti. El mandatario bromeó con que fueron tomadas por Jessy a escondidas hasta que la sorprendió, lo que generó la duda de quién es Marta Jessy Carramírez González, mejor conocida en Palacio Nacional como Jessy. La funcionaria es la directora general de comunicación digital del presidente. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, estudió la licenciatura de comunicación en la Universidad Autónoma de México y cuenta con diplomados en fotografía digital y periodismo político. En marzo de 2022 casi termina en prisión, pero para impedirlo, el Ejecutivo Federal informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le exigió publicar una sentencia en su contra por el mensaje que dio a propósito a sus tres años de gobierno. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1 de diciembre. Porque si no lo hago, arrestan a Jesús o a la pobre Jessy, escribió el mandatario. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación